Telcel es autorizado para ofrecer servicios 5G, LinkedIn filtra el contenido político y los rumores de la muerte del HoloLens 3 fueron exagerados. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 10 de febrero de 2022. De acuerdo con el CEO de LinkedIn, Ryan Roslanky, la plataforma empezó a implementar un filtro que remueve el contenido político para los usuarios dentro de los Estados Unidos, en meses pasados. El contenido es identificado por el equipo editorial de la compañía, así como por el uso de palabras claves y avisos enviados por usuarios. Los usuarios podrán marcar contenido político que aparece en sus feeds y el filtro que se está probando puede ser activado en la sección de Preferencias de la cuenta. Por otro lado, Roslanky comentó que está viendo muchos miembros de la Generación Z incorporarse a su red en este momento. El Instituto Federal de Telecomunicaciones confirmó que Telcel ya cuenta con autorización para ofrecer servicios 5G tras aprobar la modificación de 18 títulos de concesión para que la red de Telcel pueda usar las bandas de frecuencia en el segmento entre los 3,450 y 3,550 MHz. Telcel pagará más de 900 millones de pesos al año como pago de derechos y el instituto asegura que ya hay condiciones de operación para que el uso de este sector no perjudique servicios satelitales que operan en frecuencias aledañas. El director de productos de YouTube, Neil Mohan, anunció nuevas funcionalidades para los creadores de la plataforma que se verán este 2022. YouTube Shorts incorporará la capacidad de responder a los comentarios con videos, así como opciones de monetización ampliadas con contenido de marca y compras en el video. YouTube Studio también mostrará en sus analíticas la manera en que los espectadores interactúan con los videos. Además, la plataforma introducirá membresías de regalo, que es una función que ya estaba presente en Twitch en los próximos meses. En el episodio del 3 de febrero, anunciamos que el HoloLens 3 ya no sería lanzado, basados en un reporte de Business Insider. Ese mismo día, Alex Kipman, el creador de HoloLens y quien colabora con Microsoft, comentó que los rumores de su muerte eran exagerados y que lo mismo había sido dicho sobre el HoloLens 2 y su cancelación. Mientras que no tenemos una versión oficial por parte de Microsoft, esto indica que se sigue trabajando en este dispositivo. Para una discusión a fondo de las noticias tecnológicas del día, suscríbete en DailyTechNewsShow.com, donde también encontrarás notas y ligas a las noticias. Si encontraste algo de valor en este episodio, puedes decírmelo dejando una calificación en Spotify o en Apple Podcasts o en las versiones en video en Kawaii, en TikTok o en YouTube. Gracias por tu atención y estaremos viéndonos en el siguiente programa.